Desde hace una semana, policías estatales iniciaron un paro de labores para exigir mejores condiciones de trabajo y este domingo, familiares y ciudadanía se manifestaron para solidarizarse con la corporación. Con mensajes como Exigimos Soluciones, Todos Somos la Policía, Auditoría a Esteba Salinas, niñas, niños y personas adultas se unieron a la protesta de los alrededor de 3.000 elementos de todo el estado de Oaxaca. Entre sus demandas están incremento salarial, la dotación de armamento, uniformes y pago de viáticos atrasados, así como la destitución de mandos superiores, como el del titular de dicha dependencia, Alberto Esteba Salinas. En uno de los cuatro puntos es no a la represión, el cual no le ha dado cumplimiento, ya que seguimos recibiendo llamadas de amenazas. Nos cortaron la administración de la alimentación, el sistema de agua y en estos días nos cortan la energía eléctrica porque no han pagado a la comisión, a la luz. Los policías han recibido amenazas, así como el titular de la SCP ha exhibido sus datos personales violentando sus derechos laborales, además de que el gobierno del estado los ha hecho firmar la carta de lealtad, en donde solo 500 elementos de los más de 8.000 la han suscrito. Cabe destacar que se han realizado mesas de negociación con autoridades estatales, sin embargo, no hay avances favorables a sus demandas, por lo cual amagaron con mantenerse hasta lograr cubrir todo su pliego petitorio. Tenemos el apoyo de la ciudadanía, como ustedes ven, ya empiezan a reunirse, tenemos el apoyo y la ciudadanía del pueblo de Oaxaca está con nosotros porque ellos ya quieren ver a su policía, a la verdadera policía, ya los quieren ver patrullando. Entonces, se escuchan rumores, pero yo pienso que el gobierno federal no se va a prestar para esto porque lo que estamos pidiendo es justo y no va, no estamos pidiendo algo fuera de la ley y nuestro movimiento desde que iniciamos es pacífico. No estamos afectando a los transuentes, a los conductores, no estamos cerrando cruceros. Entonces, nuestro movimiento es pacífico y aquí seguimos. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.